Cerca de 25 millones de pesos son los que el gobierno estatal ha destinado en materia de salud durante su primer mes de gestión. Así lo dio a conocer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con el objetivo, dijo, de atender los rezagos que actualmente se tienen en instituciones públicas, sobre todo en temas de abastecimiento de medicamentos e infraestructura, resaltando que se está trazando un plan sexenal para lograr atender de manera digna a las familias bajacalifornianas. Está haciendo un plan sexenal para atender las problemáticas que se viven en el sector salud en términos también de infraestructura hospitalaria, para poder brindar la atención que se requiere y que necesitan y que merecen las familias bajacalifornianas tecatenses. Lo que yo les puedo garantizar hasta este momento es que dentro de las primeras inversiones que nosotros hicimos al llegar al gobierno, fue justamente una inversión en materia de salud de 24, casi 25 millones de pesos, con la finalidad de obtener todos los insumos necesarios para el cierre del año en todo el estado y poder atender de manera digna a las familias bajacalifornianas. Ciertamente en materia de infraestructura hay mucho por hacer, el rezago es enorme y no lo vamos a resolver en un mes, tenemos que hacer un plan sexenal que nos permita combatir ese rezago. A decir del presidente municipal de Tecate, Edgar Darío Benítez Ruiz, urge que este problema solo es la falta de insumos que en ocasiones han tenido que solventar los familiares de los pacientes, sino también el tema de un trato digno, porque si bien reconoció el trabajo de médicos y enfermeras, muchas veces dijo son ignorados por el área administrativa de la institución. Cuando tú te gradúas de médico, de enfermero, tú firmas un manifiesto, este, que en el cual tú estás obligado a dar la atención médica. Entonces a mí se me hace muy difícil creer que un doctor, que un enfermero tenga un trato inhumano. A mí me ha constado ver que en el IMSS, que en el hospital general, que en las dependencias de salud, los enfermeros y los médicos se la rifan día a día y sobre todo en la pandemia, se la ha rifado a pesar de las carencias, a pesar del abarrotamiento de pacientes, a pesar de los problemas administrativos. Entonces yo realmente creo que el problema del hospital general es un problema administrativo. Por último, la gobernadora de Baja California pidió a la ciudadanía un voto de confianza para la estrategia que han tratado de la mano del secretario de Salud, el doctor Adrián Medina Amarillas. Esto dijo en Bien del Estado. Este gobierno resaltó, recibió arcas vacías y se está trabajando para que al arranque del próximo año, con el presupuesto 2022, se logre dignificar a las instituciones. El secretario de Salud es uno de los temas que ya tiene, tenemos apenas un mes al frente del gobierno y son muchos los rezagos. No es nada más el hospital general, estamos hablando de rezagos históricos de muchas áreas, en Tecate, en todo el estado. Entonces estamos atendiéndolo, no tenemos presupuesto, como ustedes saben, encontramos el estado prácticamente con las cuentas vacías y tuvimos que recurrir a un corto plazo que nos permitiera terminar el año para comprar insumos, para garantizar la salud a todos los habitantes del estado y seguiremos nosotros atendiendo. Yo sí quiero garantizarles eso, que insumos hay, hay suficientes y que se estará dando la atención adecuada a los habitantes en todos los hospitales generales del estado. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Kenia Rodríguez.